La fortaleza ¡A una nueva! ¡Defiendan esta posición! ¡Vamos! ¡Defiendan los cuantos de los cadáveres! ¡Hombre y cabra! ¡Abandona a tu amo y sirven de él! ¡Soy el elegido amo! ¡Te cubro mi señor! ¡Tú te robarás vuestras fuerzas! ¡Boro la obstrucción! ¡Sigan avanzando hacia el campo de entrenamiento! ¡Vamos! ¡No me gustan! ¡Combra! ¡¿Qué pasa?! ¡Fueres! ¡No se detengan! ¡Despiendan su poder! ¿Dónde está? ¡A dónde se fue! ¡Iba a esperar! ¡Ya sabes! ¡Para generar expectativa! ¡Pero contigo me saltaré eso para ir al clímax! ¡Préjate! ¡Pura lealtad al Señor de la Luz! ¡Me honra que me hicieras! ¡Yo te protejo! ¡Papá! ¡Repérez! ¡Puya! 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 No puedo creer que llegaras hasta aquí Ahora tendré que matarte yo solo La vida está llena de decepciones 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 La vida está llena de decepciones